¿Se me oye? ¿Se me oye de voz? Vale, pues muchas gracias y perdonad el retraso, como siempre, pues los expertos en informática nos pasa esto, que somos los que luego se nos complica todo en la última hora. Es importante que podamos ver la pantalla, no me miréis a mí porque es mucho más interesante lo otro. Entonces, en tema de iluminación, sí me interesaría que se pueda ver la pantalla, de lo contrario no ganamos nada. ¿Podemos bajar los focos o quitar los focos que está apuntando? Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ver primero un vídeo para que veáis lo que hacemos en Slimit y así me da un poco pie a presentar la empresa. Si haces clic, por favor, en el logo, vamos a ver un vídeo que se llama, bueno, es de David Fincher, una película que a lo mejor os suena, La chica del dragón tatuado, y es en la que se utilizó nuestra tecnología de simulación. Es un poco oscuro, pero bueno, ahora lo vais a ver. No se oye, no se oye la... Ahí. Os voy a contar la historia de Slimit y un poco cómo hemos surgido, cómo hemos empezado siendo... Creo que es mejor, perdón, no sé si es bueno quitar la luz o no, pero es que se va a ver poco. Cómo hemos creado una empresa tecnológica basada realmente en, bueno, pues en la imaginación, en la aventura, y en una idea que era básicamente esta, crear o simular la realidad. Nosotros venimos del mundo de la ingeniería, somos unos ingenieros atípicos, empezamos programando, luego, bueno, yo me encontré en la escuela de ingenieros navales con otros amigos, en ingenieros aeronáuticos, y lo que se pretendía que fuéramos gente que nos íbamos a dedicar a hacer aviones o barcos, pues nos dedicamos a algo un poco más curioso que fue este tipo de conceptos. Vamos a ver si llega, no, no llega, sí. Aquí veis, por ejemplo, pues el mar, ¿no? Entonces, bueno, una de nuestras pasiones siempre ha sido saber si esto se podría replicar en el ordenador, si se podría, pues conseguir simular, y esta ha sido un poco siempre una de nuestras aficiones. Un poco la pasión o el hobby que luego vamos crean, vamos haciendo que vaya hacia algo más allá de un hobby y se convierte en una empresa. Esta es la empresa actual, somos unas 50, 60 personas en Madrid, y somos pues un grupo, muchas veces decimos un grupo de frikis, ¿no? Somos gente muy interesada en muchos temas, desde los efectos digitales, que ha sido uno de nuestros desarrollos, hasta otros productos como son visualización o temas de simulación para la aerodinámica, para la hidrodinámica, os voy a enseñar luego un poquito de esto. Pero los comienzos, y un poco a los que estáis más interesados en la aventura de emprender, de crear una empresa, los comienzos son, pues unos comienzos muy sencillos. Somos dos personas, dos amigos, que estamos programando en nuestra casa, que estamos un poco probando cosas sobre todo gráficas, de simulación, desde que caiga una pelotita y rebote, hasta cosas un poco más sofisticadas, pero mirando los videojuegos, mirando a las películas de efectos digitales, y viendo si podíamos desarrollar algo que no existiera. Y un poco conectando también lo que habíamos visto en el mundo de la ingeniería, todo lo que era matemáticas, física, del mundo de los efectos. Y luego, por otro lado, pues también un poco dentro de lo que es el mundo nuestro, o lo que era el mundo nuestro de los videojuegos, empezando desde pequeños por los videojuegos estos de bar, más sencillos, pero que ya nos introdujeron un poco en la época digital. Pues películas como Tron, y otras que de alguna manera nos fueron influyendo para ir hacia un sitio que en el fondo no sabemos cuál era, porque al principio nadie nos dijo, vamos a crear una empresa de efectos, de fluidos para Hollywood, para nada, ¿no? De hecho, pues que estuviéramos estudiando ingeniería no significaba, no parecía que fuera un poco ese nuestro camino. Sin embargo, un poco todo esto se fue combinando, ¿no? Es un poco lo que hablamos de cuando, bueno, las personas no tenemos una meta clara, no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 años, ni siquiera ahora, que el mercado cambia mucho, pero sí que tenemos unas aficciones, o tenemos unos intereses que vamos nutriendo y vamos poco a poco elaborando. Y eso le pasa un poco, lo que decía Steve Jobs, de que primero un día estudió caligrafía y no sabía para qué le servía, y luego resulta que le sirvió para desarrollar las fuentes del Mac. Y de alguna manera sí que hemos notado que esto sucede, que cuando vas un poco siguiendo tus impulsos y viendo cosas de diferentes tipos, muchas veces no te das cuenta, pero se están conectando de alguna manera. En nosotros todo este mundo se nos fue conectando y en un momento dado vimos que había algo que no existía, y era lo de simular el agua. Todo esto en las películas de los efectos digitales, donde había los efectos no digitales, los efectos clásicos, estaban basados en maquetas. Hoy en día todavía se sigue utilizando la maqueta, pero ha habido una evolución muy fuerte hacia el mundo de la simulación. Sin embargo, en el año 98, que es cuando nosotros comenzamos esta historia, no había nada en este sector, había mucho de animación de personajes o de hacer modelos 3D, pero lo que era el concepto de simulación de fluidos no existía como tal. Existía en el mundo de la ingeniería y eso era lo que de alguna manera conocíamos, pero todo lo que era el otro lado, el lado de los efectos, no se había trasladado. Un poco digamos que lo que hicimos fue trasladar estos conceptos hacia el lado de los efectos digitales. Esta es la primera simulación que hicimos en el 98, son mil partículas, está calculado con un PC, no sé si era un 286 o un 386, pero vamos, esto tardó una noche entera en calcular. Ahora mismo este cálculo se hace en un milisegundo, pero un poco para que veáis que la tecnología también evoluciona y lo que no podemos hacer ahora lo podremos hacer dentro de 10 años simplemente las mismas ideas. A nosotros nos pasó un poco eso, empezamos a desarrollar algo que era muy lento en ese primer momento y que solo podía hacer algo, sin embargo, para nosotros fue un primerito, porque de hecho cuando vimos esta pantalla, nos quedamos así como este hombre, nos quedamos impresionados porque dijimos, esto parece agua, entonces esto podría ser el comienzo de un producto, el comienzo de algo nuevo. No habíamos ni siquiera creado la empresa, estábamos simplemente jugando en casa con las máquinas y probando y es ahí cuando dijimos, bueno, vamos a desarrollar, vamos a montar una empresa, como se suele decir, pero que una empresa no es nada en ese momento, es ir al registro y registrarse y luego sentarse a programar, es decir, lo único que hicimos fue cambiar la habitación de casa a alquilar un pequeño estudio y entrar con dos ordenadores, esa fue la única diferencia. Sin embargo, ya con la mentalidad de decir, bueno, esto lo podemos vender a alguien y bueno, pues hemos estado trabajando, hemos hecho otros productos, pero este es, digamos, un producto por el que se nos conoce porque es muy visual. Todo lo que habéis visto al principio, es una película, por cierto, de David Fincher, la chica del dragón tatuado y ahí se utilizó en todos los créditos, se utilizó nuestra tecnología. Pero el producto es este, el producto es un software técnico que sirve para que los especialistas en efectos digitales puedan crear este tipo de simulaciones, de efectos en las películas. Es un software hecho por ingenieros para gente, digamos, del entorno del arte. Entonces, digamos que es un bonito ejemplo de lo que es la fusión del arte y la ciencia, como las matemáticas, la física y la ingeniería pueden servir para crear conceptos que no son solo para hacer aviones o barcos, sino también para crear en el mundo del entretenimiento, en el mundo del cine, crear estos conceptos. Y años después, obviamente, hemos conseguido hacer algo más que mil partículas. Entonces, bueno, hemos participado en películas del Señor de los Anillos, Resident Evil, bueno, donde veáis básicamente fluidos, una inundación, un tsunami, un yogur volando, porque también hay mucho de publicidad, cereales y estas cosas. Y normalmente salpicaduras de sangre. Entonces, cuando veis salpicaduras de sangre, todo esto suele estar simulado con esta tecnología. 300, no sé si lo he dicho, pues igual, todo lo que eran las batallas. Aquí tenemos ejemplos. También se utiliza en el mundo de los videojuegos. Los videojuegos son otro mundo. Muchas veces dicen, bueno, vosotros estáis ahí. El mundo de los videojuegos es el tiempo real. El mundo de las películas es mucho cálculo y muy intenso para crear efectos muy de detalle. Y entonces, normalmente, esos mundos han sido bastante diferentes. Sin embargo, están convergiendo. Están convergiendo. Están convergiendo y, por lo tanto, ahora mismo se puede empezar a trabajar en conceptos que prácticamente pueden dar valor en el mundo de los efectos digitales y en el mundo del videojuego. Ejemplos de películas donde hemos participado, pues bueno, aquí veis unas cuantas, hay muchas, X-Men, Ice Age. Bueno, siempre, como os digo, donde hay efectos digitales de fluidos, también puede ser humo, fuego, todos estos conceptos relacionados con el mundo de la física. Y la empresa, pues sigue siendo una empresa de ingeniería, una empresa de técnicos, ¿no? Es un poco lo que marcamos un poco la diferencia en tanto en cuanto no necesitas ser un artista para crear arte, no necesitas ser un ingeniero para crear conceptos de ingeniería, sino que realmente lo bueno ahora es la mezcla, ¿no? La fusión de diferentes capacidades. Ponemos otro video, ahí puedes seguir hablando mientras se ve. Estos son, otra vez, ejemplos de lo que desarrolla la tecnología. Ejemplos hechos con nuestros clientes. Nosotros lo que hacemos es vender el producto, pues como el Office de Microsoft. Al final vendemos licencias y nuestros clientes utilizan. Estos son, otra vez, ejemplos de los clientes. 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 ¡Gracias! De las ciencias, ¿no? Como siempre digo que la Academia dice Academia de las Ciencias y del Arte, ¿no? Y de las artes. Entonces la parte científica es esta. Y fue interesante porque, bueno, pues presentamos la propuesta. Hay una convocatoria. Es más difícil, yo creo, que las películas porque tienes casi, casi que examinarte. Tienes que ir allí ante un comité técnico y te obligan a presentar papeles y a demostrar que lo que hiciste, pues fuiste el primero, etcétera, etcétera. Pero bueno, conseguimos convencerles a la segunda. La primera nos dijeron que muy bien, que siguiéramos intentándolo. La segunda sí que nos dijeron que, bueno, que parecía que sí y nos mandaron una carta y nos dieron el premio. Pero bueno, esto lo cuento un poco desde el punto de vista también del emprendedor, ¿no? Porque nosotros ni siquiera sabíamos que esto existía y de hecho pensábamos que era una tontería presentarse porque no pensábamos que a dos chicos aquí en una habitación en Madrid nos fueran a hacer mucho caso. Y sin embargo, todo, digamos, lo que ha sucedido siempre nos ha confirmado que no tiene mucho sentido pensar negativamente, que al final lo que hay que hacer es probar e intentarlo. Y eso es un poco lo que ha marcado un poco el resto de cosas que hemos hecho. Luego pasamos a otro mundo porque, como decía antes, somos ingenieros, venimos de la ingeniería y no nos sentimos como gente del cine o de otro sitio. Simplemente nos sentimos ingenieros haciendo tecnología para diferentes industrias. Y entramos en lo que era un poco nuestro conocimiento también de la carrera, todo el mundo de la aeronáutica, de lo naval, y creamos un producto llamado X-Flow, que ahora es un producto que está compitiendo con productos grandes del mundo de lo que se llama CFD, dinámica de fluidos computacional. Y está orientado a simular, esta vez sí, con mucha precisión y con exactitud, lo que sucede con un modelo de avión o de coche, básicamente un túnel de viento en el ordenador. Esto, otra vez, volvemos a crear algo que al principio es una especie de pequeño prototipo. Al principio no sabemos muy bien si esto va a servir o no, pero bueno, ahí tenemos un poco la confianza de seguir adelante. Y fue una de las cosas que también ha ido evolucionando de manera muy orgánica. Lo curioso es cómo, de alguna manera, hemos conseguido que lo que habíamos creado en el mundo de la visualización, de la infografía, lo hemos también trasladado un poco al mundo de la ingeniería, porque es muy importante el poder trasladar de ambos sitios valores. Y yo creo que es algo que ahora mismo es muy interesante, el cómo capturar algo que se conoce en un mundo, pero a lo mejor no se conoce en el otro. Y al haber podido tocar un poco los dos mundos, el más artístico, el más científico, el más ingenieril, hemos podido traer cosas que, digamos, despertaban interés en ambos lados. Por ejemplo, el Real Flow, que era la simulación para cine, trajimos conceptos de la ingeniería. Y entonces, claro, pues ahí tuvo su impacto. Y al revés, ¿no? Cuando hacemos estas visualizaciones, también capturamos la atención y pensamos, de hecho, que la visualización avanzada es una de las armas que tenemos ahora con las tarjetas gráficas y con las máquinas para entender de una manera más visual conceptos complejos. No tanto con números, porque efectivamente podemos sacar números y millones de números y ahí no vemos nada. O podemos ver la turbulencia que genera la pala de un helicóptero o de un avión y podemos visualmente entender si este modelo es mejor que otro porque genera más turbulencia, porque se mueve de otra manera. Entonces, estamos un poco también defendiendo esa intuición, porque somos visuales, esa intuición para entender fenómenos complejos mediante la visualización. Hoy en día las máquinas nos permiten hacer eso. Podemos navegar en la solución, podemos meternos dentro, podemos entender qué está sucediendo simplemente viéndolo. Por ejemplo, lo que sucede cuando se pasa por encima del agua, si la salpicadura va a afectar de alguna manera, todo esto se puede casi casi sentir. Y bueno, esto es un poco lo que hemos hecho, pero quería comentar no solo mi historia, sino un poco lo que hemos aprendido o cuáles son los ingredientes de lo que hemos visto que funciona. Y no es algo matemático, realmente es algo más de la actitud o de los conceptos que creemos que sirven para desarrollar cosas con cierto éxito, con cierto impacto. Y el primero es la imaginación. Yo siempre digo que la imaginación es el motor que mueve todo. Y si no hay imaginación, pues seremos gente gris, que haremos cosas grises. Pero la imaginación es realmente lo que crea nuevas oportunidades, nuevos negocios. Y muchas veces la imaginación surge cuando no estamos pensando en eso. Muchas veces la imaginación surge cuando estamos precisamente haciendo algo de ocio o hablando con gente en una fiesta. Entonces, yo creo que la imaginación es un valor que hay que defender y yo creo que se defiende poco y para nosotros es muy importante. El impulso, cómo no. O sea, tenemos que tener ideas, pero tenemos que crearlas. Y muchas veces el problema es que la idea está muy bien y estamos con muchas ideas en la cabeza, pero no hacemos ninguna. Y el otro día alguien me decía, me decía, qué pena que he encontrado un equipo que tenía una idea muy buena, pero no la van a hacer. Es una idea muy buena en el equipo equivocado o en la cabeza equivocada. Entonces, creo que es muy importante saber que hay que ejecutar, que la idea es importante, la ejecución es igual de importante. Muchas veces hay gente que genera ideas y gente que ejecuta, perfecto. Pero no podemos quedarnos solo con un lado de la balanza, tenemos que tener los dos. La pasión es un poco lo de por qué. ¿Por qué después de 16 años yo sigo haciendo esto? Porque me gusta y ya está. Y no es por el dinero. El dinero vendrá después, ya veremos qué sucede, pero es porque me gusta. Y seguimos viendo cómo la gente tiene pasiones ocultas, pero que no las explota, porque debe ser que alguien le dice que eso no debe hacerse. Se debe hacer lo que pone en el currículum, lo que se ha estudiado. Pero hay una pasión oculta que nos explota. Ha pasado mucho ahora, con la crisis, que muchos emprendedores han vuelto no a lo que habían estudiado, sino a lo que sabían hacer o a lo que les gustaba. Y se han dado cuenta de que podían crear empresas con esto, con esto que habían hecho de pequeños. Es muy curioso, ¿no? El otro día vi ejemplos y digo, es que es verdad. Es que nos obligamos a hacer cosas que no tenemos dentro o que de alguna manera no sentimos. Sin embargo, también es importante a veces combinar. Entonces, la pasión o lo que realmente nos interesa, más otra serie de complementos, otra serie de actividades, puede ser lo más inteligente. Y la constancia, por supuesto, mantenerse, mantenerse. Porque si nos la pegamos un día y decimos, esto no es lo mío, tampoco es esto. Si yo hubiera cortado el producto cada vez que salía un competidor, pues ya no estaríamos aquí hace muchos años. Ha habido competidores que un día han desaparecido o se los ha comprado otro. Muchas veces hay un competidor muy interesante, nos da mucho miedo, viene una empresa grande, se lo come y desaparece. Digo, bueno, pues nos ha hecho un favor. Entonces, la constancia es importante. Yo no digo insistir hasta morir del éxito o del fracaso. Digo, no quedar separados a la primera de cambio. Mantener una cierta constancia. Las cosas no suceden en cinco meses o en seis. Los proyectos buenos necesitan tiempo y necesitan maduración y necesitan evolución también. Y la ambición es algo que creo que también nos falta un poco en general, a lo mejor por cultura o lo que sea. Y el otro día lo decían, aspirar muy alto para quedarnos alto, pero no aspirar al medio para quedarnos abajo. Y yo tengo algunos ejemplos por ahí que me hacen mucha gracia, pero es que es esto, la ambición es el motor. Y entonces, si combinamos todo esto, tenemos, yo creo, unas ciertas actitudes ante la manera de movernos, de enfrentarnos, para que sucedan cosas. Sobre todo que sucedan cosas, es lo importante. Ah, me faltaba una, es que cada día añado uno. Entonces, saber rodearse. Saber rodearse es, uno solo lo puede tener difícil. En muchos, también eso es un carajal. Pero saber rodearse de la gente adecuada, normalmente gente más inteligente, eso suele funcionar, porque así la inteligencia va hacia arriba, no hacia abajo, suele ser muy importante. ¿Con quién voy? ¿Con quién me encuentro? Para desarrollar un camino de éxito. O simplemente para desarrollar el camino. Estos son unas referencias mías. Entonces, yo los pongo como referencias mías, cada uno tiene las suyas. Lo que me pasó es, bueno, yo soy del mundo de la ciencia, de la ingeniería, aquí reconoceis a algunos científicos. El hecho es que cuando me he puesto a leer un poco sobre cada uno, he detectado algunos patrones comunes. Y eso me ha pasado después. Es curioso porque primero me gustaban, y luego dije, joder, si es que se parecen. ¿Y en qué se parecen? Desde luego, en un punto fundamental, que es en el primero que he contado antes, la imaginación. Toda esta gente hacía, sobre todo, imaginar, imaginar, imaginar. Y luego, de alguna manera, esas imaginaciones pasaban a esto. Por ejemplo, Poincaré decía, un gran científico francés, que se le ocurrían las cosas, sobre todo cuando no pensaba en ellas. Estaba muy concentrado en el problema, y luego por la tarde se iba a pasear y se le ocurrían cosas. Y ahí encontraba las soluciones. Einstein le pasaba lo mismo, Leonardo da Vinci, Disney, como no. O sea, gente imaginativa que luego era capaz de desarrollar cosas. También la parte que he dicho antes de ejecución. Pero, como veis, pues algo que digo, no sé, pero yo lo he encontrado por el camino. Digo, la clave es esta. La clave es estar en un concepto de imaginación continuo. Y me gusta mucho esta imagen de Basaldrin, el segundo que pisó la Luna, que dice, me prometisteis colonias a Marte y me disteis Facebook. Entonces, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó que antes, hace 50 años, estábamos pensando en ir a la Luna, luego a Marte, luego no sé qué, y estaciones espaciales y de todo. Y tenemos Facebook. Y ahora lo más interesante es el Facebook 2, o una variación nueva, o a ver qué hay nuevo aquí o allá. Pero todo muy incremental. Y veíamos como en los últimos años, tanto desde el lado de la inversión, como desde el lado de la tecnología, trabajamos por incrementos. O sea, nadie tiene las narices de hacer algo revolucionario o radical. Y bueno, podemos decir, no, bueno, un día uno hizo un WhatsApp y se vendió por 100.000 millones. Eso son loterías, pero eso no es la ambición. La ambición es algo diferente. La ambición es hacer algo que realmente nos haga cambiar el mundo. Y eso yo creo que hemos perdido. En los años 40, 50, ya sea por la Guerra Fría, ya sea por lo que fuera, por una carrera política, pero el caso es que los ingenieros, sobre todo, estaban obsesionados por hacer cosas radicales. Que nunca habían hecho. Y el hombre fue a la Luna en ocho años. En ocho años. Y los americanos no tenían ni idea de lanzar cohetes. Los valencianos sabían lanzar mejores cohetes que los americanos en el año 60. Y sin embargo, en ocho años fueron a la Luna. Y esto no se hace solo con dinero. Se hace con una mentalidad de 100.000 ingenieros diciendo hay que ir a la Luna como sea. Y esto es un poco lo que hemos perdido. Hay una empresa que se llama SpaceX, que es muy potente ahora y está haciendo, es privada en temas espaciales. Y la misión de la empresa lo pone claro. Dice llevar a la gente a otros planetas. Fijaos que cuando nos dicen los consultores ¿Cuál es la misión de tu empresa? Pues ser líder en el mercado de los móviles táctiles, no sé qué. Y es incremental, ¿no? Es un poco siempre incremental. Y aquí estos lo tienen muy claro. Llevar a la gente a otros planetas. Entonces, ¿lo van a conseguir? No lo sé. Pero la mentalidad suya es potente, es ambiciosa. Y lo que consigan, pues seguramente estará un poco basado en esa capacidad de imaginar. Entonces, me gusta un poco eso de, oye, vamos a tirar para arriba, vamos a apuntar arriba para quedarnos, como decía, vamos a apuntar las estrellas para ir a la Luna, ¿no? Entonces, es un poco ese concepto. Y, bueno, voy acabando porque además es muy tarde, pero simplemente os quería comentar cómo evoluciona esto de la infografía. Ahora mismo, pues los videojuegos son muy potentes. Tenemos videojuegos que son capaces de darnos en tiempo real visualizaciones muy cercanas a la realidad. Y aún así todavía queda, todavía queda un tramo para hacer cosas que sean completamente reales. Es decir, todavía no, un videojuego, por muy real que parezca, todavía lo comparas con la realidad y no estamos en ese momento, ¿no? Nos falta un poco, nos falta un poco, no sé, cinco años, diez, para conseguir entrar en mundos virtuales, con las gafas virtuales, para poder estar en terrenos completamente, pues, realistas, ¿no? Y hay otro sector interesante que es el mundo del entrenamiento, el mundo de los Serious Game, como se llama ahora, que es para entrenamiento no solo militar, sino civil, para entrenar, pues, cuerpos de rescate. Es decir, todo lo que es entrenarse virtualmente dentro del ordenador. Igualmente, cuanto más realistas somos, pues, más cercano a la realidad. De hecho, nuestra pasión ha sido siempre esa, simular la realidad. Si podemos llevar la realidad como Matrix al ordenador, podremos crear mundos que nos permitan, pues, entrenarnos, aprender, pues, bueno, en el caso más negativo podría ser este, ¿no? El entrenarse militarmente. Pero, realmente, todo esto sirve para evitar el problema, o evitar los problemas que nos encontramos al reproducir eso en la realidad. Entonces, esto es un poco el camino que lleva esto. Pinceladas finales son lo que he comentado antes. Como no sabíamos que era imposible, lo hicimos, ¿no? Y es un poco la ambición de crear cosas nuevas. Por otro lado, ser constante, ¿no? Como el correcaminos y el coyote, se está siempre dándole vueltas al asunto. No se deprime el hombre. Entonces, estar un poco buscando siempre las vueltas. Y, como os digo antes, intentando ser un poco menos incrementales, intentar ser más imaginativos. Y decir, bueno, ¿qué puedo crear de la nada? ¿O qué puedo crear que sea realmente impactante? Estar un poco, ser un poco atrevido, ¿no? Ser un poco de, voy a hacer algo de, normalmente las ideas raras, la gente pone cara rara, ¿no? Y eso es un poco una marca de que decir, bueno, a lo mejor voy por buen camino. A nosotros nos pasa mucho cuando tenemos una idea feliz y lo tenemos todo claro, y vemos que la podemos hacer en tres meses, mal asunto. No, 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 no. Esto, si es tan fácil, esto ya lo habrá hecho alguien o alguien lo va a hacer mejor que nosotros. Por definición, tienen que ser ideas raras que no entendamos muy bien, que tengan algo por dentro que nos dice, jo, esto sería la leche si funcionase. Pero que no sabemos cómo hacerlas. Eso es cuando hay la señal de que estamos tocando algo interesante. Y, por supuesto, cuando no todo el mundo está de acuerdo, porque entonces es demasiado fácil. Y hay una frase muy interesante para, me gusta a mí y a los que tengáis ese interés por innovar, por crear proyectos, tecnología, que es, si sabes que puedes o crees que puedes, ponte en marcha, la audacia tiene genio, poder y magia. Yo cuando leí esta frase, que luego sigue un poco más, y tiene que ver con lo que os he comentado antes, al aplicar todos esos conceptos, imaginación, ambición, interés, todo esto, te encuentras que de repente suceden cosas a tu alrededor, que viene alguien que te dice algo, justo lo que necesitabas, y de repente dices, jo, pues parece magia, parece que estaba pensando en esto y no, es que sucede, sucede, y no me ha pasado solo a mí, me ha pasado a más gente. Cuando se piensa de una manera positiva, suceden cosas positivas, y cuando se piensa de una manera negativa, pues suceden cosas negativas. Y esto, yo no sé si es que hay una ley en el universo o hay algo que es así, pero es así, es así, y por eso nos viene bien aplicar la metodología del pensamiento positivo. Gracias a todos.